Que se haya venido y que se haya hecho sabedores de este registro que acaba de llevar a cabo y desearle toda la fuente, ¿no? Y sobre todo, pues, pedirle tanto a usted como a todos los demás que estarán participando de este proceso local, pues nos marquemos con nosotros, que propiciemos ese piso parejo para todas las personas.